Soy camionero y desde aquí quiero denunciar la lamentable situación que estamos sufriendo porque tenemos que trabajar para que no se queden desabastecidos los supermercados y la sociedad en general y tenemos el gran problema de que no han cerrado los restaurantes, no han cerrado áreas de servicio, no tenemos donde comer, no tenemos un servicio que poder entrar, asearnos, a lavarnos las manos y desinfectárnoslas y no se puede comer y cuanto menos una ducha. Es la queja de uno de tantos camioneros que se ven obligados a seguir trabajando para garantizar el abastecimiento de los mercados. Lo están haciendo, aseguran, en unas condiciones muy duras. La mayoría de áreas de servicio que se encuentran en rutas tan cerradas como los baños y no pueden asearse, hacer sus necesidades o comer algo en muchas ocasiones. Nos ha contemplado que nosotros necesitamos dónde comer, dónde tomar un café a medianoche, que es a veces lo que nos ayuda a llegar a destino, y dónde poder entrar a hacer de cuerpo, Dios mío y de mi arma, pero pongan medios, no puede ser que pare un transportista en una gasolinera y le diga al dependiente que no le pueda abrir la persiana para que entre a la aseo. Eso no se puede permitir. Yolanda, desde FENADISMER, desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, se sabe la queja que está habiendo por parte de los camioneros. ¿Qué garantiza el Gobierno de España al respecto? Bueno, el Ministerio de Transporte el día de ayer decretó que efectivamente los establecimientos que tuvieran aseo debían darlo a disposición de los choferes que están en ruta. En el caso de que se produzca alguna anomalía, ¿pueden denunciarlo a través de algún lado? Bueno, efectivamente, ayer pasamos un comunicado a todos los socios indicándoles una dirección de correo electrónico que hemos habilitado para que en el caso de que no les dejen acceder a los servicios mínimos puedan comunicarlo a través de esta dirección y puedan denunciarlo. Como podéis ver, dado que no podemos garantizar a nuestros empleados y clientes la completa desinfección de los baños, nos vemos obligados a acelerar los baños en esta estación de servicio. Pues no solo esta, yo llevo varias estaciones de servicio ya que me he pasado a ver si podía entrar al baño y me parece un auténtico escándalo. Transportes decreta que aquellos establecimientos que dispongan de cocina, servicios de restauración o de comida preparada deberán facilitar al transportista un servicio de catering. Esto es como se ven las carreteras en España. La mayoría del tráfico que hay son camiones trabajando para garantizar el suministro a todos los ciudadanos de España.